Una creencia popular, con muchos años de existencia, sin una comprobación científica pero efectiva para muchos. Las famosas pintas en los primeros 12 días de cada año, el indicativo de cómo estará el clima a lo largo de los meses. Esta creencia está muy presente en el lenguaje de los habitantes de Pérez Celedón. Bueno, eso es una tradición que viene de abuelo a abuelo y ahí viene abuelo a nieto, nieto a hijo, de padre a hijo y ahí va. Siempre se ha creído que las pintas más o menos marcan el tiempo de lluvia durante el año. Y hay que le digo, eso, eso, sí, la gente tiene esa creencia, ¿verdad?, de las pintas, pero yo realmente en realidad no sé si será cierto o no. Caen gotillas de agua, bueno, los meses que van a ser de invierno, supuestamente. ¿Y si lo pega o no lo pega? ¿Hay veces? Bueno, eso de los antepasados decían que existían las pintas, por lo consiguiente que hace todo el tiempo en esta parte de la zona sur, en las pintas llueve bastante. Pero hay otros lados que no llueve, entonces no se sabe si será cierto o será mentira. Algunos hasta conocen más de la creencia y si no son los primeros 12 días, serán los segundos. Bueno, sí, sí, claro que sí. Cuando no pinta el primero, el segundo, el tercer día, tenemos que esperar ya los 15 días del mes porque pintan de dos en dos. Una creencia popular que conocen muy bien todos, hasta en el Instituto Meteorológico Nacional. De hecho, no, es más una creencia popular que otra cosa. Inclusive, el asunto de las pintas va a depender mucho del lugar donde nos encontremos. Siempre se ha originado, se ha dicho que se ha originado en el Valle Central y se ha trasladado hacia otros puntos. Pero no existe ninguna relación entre lo que se pueda presentar en los primeros días del mes de enero con lo que pueda ocurrir durante el año. En cuanto al clima para lo que resta de la semana hay buenas noticias, pues la condición será muy favorable, según los expertos, para esta zona del Pacífico Sur del país. Estamos en época seca en esa región, o sea, descarta la posibilidad del buen aguacero disperso, particularmente en los alrededores del Golfo Dulce. Pero en términos generales, condiciones nubladas, es lo que esperamos para las próximas horas. Cierro parcialmente nublado, pero estaría predominando más que todo ese sector costero, temperaturas bastante cálidas. Y esperamos que sea en el transcurso de la noche, más que todo cerca de la cordillera, en donde se sienta una disminución de las temperaturas, en donde podrían estar rondando entre 18 a 17 grados Celsius. Aunque el viento podría aumentar, en el Instituto Meteorológico Nacional acotaron que estos no ocasionarían peligro para embarcaciones de la zona. Con respecto al viento, no. Bueno, si bien es cierto el país espera que en las próximas horas se acerque un empuje frío y aumentar la intensidad del viento, debido a la presencia de la cordillera de Talamanca, la región del Pacífico Sur se merma bastante la condición del viento en esa zona. Así que básicamente, si van a estar experimentando viento, pero este viento va a venir desde el mar, no precisamente de tierra hacia mar. Y vamos a manejar valores de aproximadamente unos 20 kilómetros por hora, que normalmente es lo que se puede percibir para esa zona. Esta mañana, en el Cerro de la Muerte, la temperatura llegó a los 9 grados.